Ayer avalamos una moción presentada por diferentes colectivos, asociaciones y asociaciones de vecinos del municipio en el que se instaba, se pedía al consorcio de aguas de Necloao la implantación de un bono social para aquellas personas que tienen menos recursos y primero si queremos denunciar la actitud del PNV en este sentido en el que presentó un texto alternativo al escrito presentado por los colectivos. Esta es la manera que entiende la participación ciudadana el PNV cuando las cosas no le gustan y presenta un texto alternativo en vez de votar en contra siendo coherente con su disposición de ordenamientos ideológicos estar en contra de un bono social para las personas con menos recursos. Pero esto no es novedad ya que la participación del PNV y este equipo de gobierno lo entienden de esta manera tal y como hemos visto en el asunto de los mal llamados presupuestos participativos esa participación del 1% en el que el PNV lo que hace es que yo te ofrezco la participación pero luego yo decido a mí lo que a mí me da la gana y un 1% del presupuesto tú puedes decidir bueno siempre y cuando a mí me parezca bien y si no pues lo quito de las propuestas que has hecho tú como ha sido casos de propuestas ciudadanas que se han trasladado al ayuntamiento en este sentido. Y luego si queríamos denunciar como el texto ha aprobado lo único que hace es avalar la opacidad del consorcio de aguas del que el PNV Baracaldo expulsó a principio de legislatura a Euskal Herria Bildu porque no adquiere ningún compromiso para que aquellas personas con menos recursos puedan tener un acceso a un bono social que en las personas que en el peor de los casos se tendría una bonificación del 100% de la factura del agua. Hoy en día es una realidad que las ayudas de emergencia y las ayudas sociales son insuficientes para el pago de energía y para el pago de agua y demás y lo que pedíamos era eso un poco sacar de esas ayudas de emergencia social estos conceptos para que vía bonificación fiscal o vía subvención directa se les pueda ayudar. Ya planteamos en su día una iniciativa similar en nombre de Euskal Herria Bildu que son estos carteles que están aquí atrás que eran las bonificación para el pago del IBI de las personas con menos recursos. Pero bueno, aquí el PNV Baracaldo como es norma y es costumbre en lo que ellos y ellas aprueban en otros municipios donde gobiernan como el caso de Santurcia y Oguecho en Baracaldo está totalmente prohibido y no les importa lo más mínimo esas personas y esas familias que tienen menos recursos.